En ocasión de entregar equipos informáticos para diferentes seccionales de Santa Fe, el comisario Hugo Miños, jefe de la unidad regional 1, se refirió al homicidio perpetrado en las últimas horas en nuestra ciudad y que ya estaría, según las autoridades policiales, esclarecido. Podemos decir que ese hecho está esclarecido, está en etapas de investigación, por supuesto, pero podemos decir en virtud del trabajo llevado a cabo por las áreas de investigación y operativas, que ese hecho está esclarecido. ¿De qué se trató? ¿Fue una disputa familiar? No, no, fue un hecho, directamente fue un atentado, digamos, fue una persona donde ahí el responsable de ese delito se cometió sin otras implicancias. ¿Tenían alguna vinculación, víctima y víctima? Son conocidos del barrio, sí, pero no podemos a este momento decir que hubo una causa determinada, es motivo de investigación en todo caso. ¿Y en qué circunstancias se produjo el hecho? La víctima estaba con otras personas que fueron las que atestiguaron, fueron testigos de este hecho, esta persona aparece, el imputado, el responsable del delito aparece y sin mediar muchas palabras le efectúan una serie de disparos. ¿Hay alguna persona detenida? Sí, por supuesto. Hay dos personas en la variación del hecho, entre ellos está el responsable del delito. ¿Mayores de edad? Uno es mayor de edad, sí, exacto. ¡Gracias! ¡Gracias!